¿Qué esperas del campo, Camisita? Espero que esté lindo, solamente eso pido. ¿Quién va a decir un momento acá, chicas? Desde ahorita empezamos a ganar el partido, ¿cierto? No les quiero... ...con quién es mi personalidad, preparándonos mentalmente para disfrutar aquí, ¿sí? ¿Qué esperas del campo? ¿A ver? Tal vez hay algún reconocimiento, si soy lateral, vayan a las balas, tanqueeros, en las áreas. Si no, saquen de esquina, revisen o saquen de esquina. Eh, después de ver los restores, van a venir a verlos, ¿sí? Pero con responsabilidad y con... ...bueno, por la mañana. ¿Qué vas a ir a ver primero? La cancha. ¿La cancha primero? Sí. ¿Verdad? Bueno. No es mío. No es mío. No es mío. Hay que grabar. Sí, sí. Hola. O sea, estoy como ondeada porque estoy grabando hacia enfrente, pero... O sea, se supone que me estoy viendo, ¿sabes? Se supone que me va así como... O sea, es que estos... O sea, no estaba esto. Ajá. Lo construyeron. ¿Este? Los construyeron, sí. Sí. Ah, júramelo. Pues ya ven datos curiosos con Yaya Muñoz. No, es que me dijo además. Top tres cosas que no sabías hace cinco minutos. Y mírenlo, está bastante chulo. Está buenísimo. Vamos a entrar con el pie derecho porque... ...es cábala. Escábala ahí. Así es. Bueno, eso ya es de locos, pero el pie derecho todavía es cábala. Sí, sí está padre, la verdad. Sí, sí está padre, la verdad. ¿Qué está pasando, tío? No necesito. Ok. Oh, bueno. Está muy bonita la cancha, la verdad. Muy bonita. Vamos al otro lado. Sí, muy verde. ¿Puedo dejar aquí mis obleas? Es que no las quiero cargar. Sí. Sí. Déjalas. Ahorita vengo por ellas, pues, pero... ¡Wendy, esto es tan genial! ¿64? ¡74! ¡74! ¡74! ¡74! ¡74! ¡74! ¿Por qué? ¿Qué está haciendo contando los pasos? Es matemáticas. No, eso sí lo entiendo, pero ¿qué está contando? No sé. ¡Oh, mira, Ángel! Ella está usando para que quiere una foto para su face. Sí, para su face. Sí, para su face. Bueno, yo voy a decir todos los flags. Ah, sí. ¿Por qué no está la de México? Ok. Tenemos a... ¿Sabes? Nigeria. Colombia. Fútbol Unites the World. FIFA. Tenemos FIFA. Y luego CONCACAF. Y luego Dominican Republic. Dominica. República Dominicana. Pues... Vamos a ver el área. Vamos a ver el área. ¡Celebración! A ver. No, no lo sé. 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 No eres portugués, bebé. ¿Qué hacemos? Sofi cuando meta gol, va a ser una señá para mí. Y cuando yo meta gol, va a ser una señá para ti. Todo fire. Todo fire. Todo fire. Aquí es el gol donde vamos a meter muchos goles. Está padre hasta la red y todo. Muy buena. ¿Dónde está Yaya? Este pasto. Muy buena. ¿Le gusta el pasto así? Mucho. Miren aquí, si nos toca un penal, la verdad es que este se ve padre para tirar. Pero ya en un partido. Lo vamos a meter. Sí, pero ya en un partido. ¿Ya nos vamos? Bueno, creo que nos van a juntar. Vamos a tener charla motivacional. No fuimos a ver el... 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 El vestido. Ay, qué cool. Qué cool. Me jugaste, reina, con la casa. Me jugaste bien, luego como...